El patito feo Era un día espléndido como el de hoy En un lugar en pleno campo como este ¡Ah! ¿Eso ha sido un picotazo? ¡Ah! No, solo ha sido mi imaginación ¡Y todavía no se ha roto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto más he de esperar! ¡Oh! ¡Ya está empezando! ¡Oh! ¡Dos prisa! ¡Traed toallas! ¡Y agua caliente! ¡No! ¡Eso es lo que hacen los humanos! ¡Tú eres una pata! ¡Acuérdate! ¡Una pata! ¡Respira y relájate! ¡Respira y relájate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis pequeños! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡También te lo digo a ti! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué mundo más grande! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Y tiene colores preciosos! ¡No me esperaba que fuera así! ¡Oh! ¡Au! ¡Sí, sí, sí! ¡El mundo es grande y es de colores, pero yo tengo hambre! ¡Y yo! ¡Danos de comer! ¡Comida, comida! ¡Queremos comida! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora vais a comer! ¡Hay grano suficiente para todos! ¿Grano? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡No lo sé, pero suena asqueroso! ¡A mí me da igual mientras no sea coliflor! ¡Ay, peregrinos! ¡Buenos días, mamá pata! ¿Qué tal la nidada? Ya veo que cada vez están más traviesos. ¿Alguna novedad del que... ...eh, ¿llega con retraso? No ha dicho ni un pío. ¿Me permite? ¡Justo lo que imaginaba! ¡Sin duda es un huevo de pavo! ¿Qué está usted insinuando? Simplemente que no sería la primera vez que la cigüeña se equivoca de nido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, peregrinos! Son iguales que su padre. Que, por cierto, hace mucho tiempo que no viene por aquí. Hágame usted caso. Deje de una vez ese huevo tan raro y empiece a enseñar a nadar a sus pequeños normales. No, espero que no se moleste, pero voy a incubarlo un poco más. Como usted quiera. Pero debe usted saber que su actitud está levantando muchos rumores. ¡Sin duda es un huevo tan raro que su actitud está levantando muchos rumores! ¡Eso sí que es un patito feo de verdad! ¿Pío, pío? ¡Sí! ¡Y ni siquiera sabe hablar bien! Bueno, quizá la duquesa tenga razón. Este pollo es torpe y patilargo como un pavo. En fin, sea lo que sea, mañana lo sabremos. Y así llegó el día del primer paseo de los patitos por el estanque. ¡Deprisa, patitos! ¡Colocaos de mayor a menor! Escuchadme, ya sé que es vuestra primera vez, pero confiad en mí. Pronto estaréis como patos en el agua. Bueno, al menos casi todos. ¡Pío, pío! ¡Enhorabuena, mamá pata! Las golondrinas me han dado la buena noticia. Y bien, ¿dónde está el nuevo? ¡Ya soy el mayor! ¡Eh! ¡Dejad de discutir! Ahora vuestro nuevo hermano es el mayor. ¡Pío! ¡Pío! ¿No se le ocurrirá a usted mandarle al agua el primero? ¿Por qué no? No se ofenda, pero yo nunca he visto un pato como este. Y si se hunde, traumatizaría a los otros patitos. Llevaría en ese peso el resto de sus vidas. ¡Adelante, patitos! ¡Todos al agua! ¡Uy! ¡Ahora él! ¿Pío? Adentro, tranquilo, todo irá bien. ¡Ya! ¡Oh, voy! ¡Oh! ¡Pío, pío! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ha dicho mi nombre en el lenguaje de los patos! ¡A qué es un encanto! Sin embargo, sigue siendo muy feo y tiene un acento bastante malo. Así que no le deje acercarse por el corral. No podemos permitir que se mezcle con la alta sociedad animal. ¿No le parece...? ¡Ahora escúcheme usted, duquesa! Yo llevaré a mis hijos allí donde me apetezca. ¿Está claro? Eso habrá que verlo, querida. ¡Espere a que los demás se enteren de esto! ¡Sí! ¡Entonces verá lo que es bueno! Pero si no es tan feo. No, si lo miras con cuidado. ¡Mamá! Pasaron las semanas y los patitos crecieron y se hicieron más fuertes. ¡Unos más que otros! ¡Oh! ¡Te has fijado! ¡Escuchad, patitos! Hoy vais a visitar por primera vez el corral de la granja. ¡Oh! Algunos de los animales que viven allí se creen superiores. Pero no tengáis miedo, si no os separáis de mí, no os pisotearán. ¡Vaya, vaya, señoras! Parece que algunos patos no tienen ninguna vergüenza. Si yo tuviera un pato tan feo como ese, lo escondería entre los juncos. Bueno, al menos durante las horas en que haya luz. No les hagas caso, cielo. En fin, ya saben lo que digo siempre, señoras. ¡De madre mala, mal pato! ¡Patas malas! ¡Nuestra mamá es la mejor mamá que hay en el estanque! En vez de decir eso, miraos cómo sois vosotras. ¡Qué lejardo! ¡Nunca he visto algo tan feo darse tantos aires! ¡Es delirante! ¡Has salido a su madre, no hay duda! ¿Qué le has estado enseñando a este pobre monstruito tuyo, querida? No durará ni cinco minutos en el corral con esa actitud. ¡O con ese aspecto! ¡Vámonos, niños! Esto, hijos míos, es el corral de la granja. Ese es el gallo. Cree que él es el que manda. Y esas son sus amigas, las gallinas. El granjero se come sus huevos para desayunar. Y a veces a ellas. A ver, ¿quién ha dejado entrar a ese bicho tan feo en mi corral? Estas son vacas. Su carne es la que más le gusta al granjero. Y su mujer viene todas las mañanas a quitarles la leche. Oye, ¿qué es esa criatura tan fea? Y este es el caballo. Antes era bastante rebelde, pero ahora el granjero le obliga a llevarlo a todas partes. El corral me parece un lugar aterrador, madre. Precisamente por eso os he traído. La duquesa y los demás animales os dirán que son especiales, pero la verdad es que solo hacen lo que quiere el granjero. Nosotros somos los afortunados, porque vivimos en el estanque en libertad. Y el granjero solo nos come si logra cazarnos con su arma. ¿Arma? ¿Qué es eso, madre? Es un instrumento terrible. Esos humanos dan muchísimo miedo, madre. Son las criaturas más peligrosas e imprevisibles que existen en el mundo, hijos míos. Y además, sus mascotas son seres de lo más desagradable que hay. Hola, mamapata. Parece que ese nuevo patito tuyo ha alborotado las cosas por aquí. Y esta, hijos míos, es una de las mascotas de los humanos. ¿Yo? ¿Mascota? Claro que sí. A ellas nunca se las comen. Se pasan el día tumbadas, sin hacer nada. No se esfuerzan por conseguir la comida y lo peor de todo, cazan otros animales. Por diversión. ¿Y sabéis qué? Que el granjero nunca me castiga por ello. Lo que significa que si me apetece, puedo comerme este patito tuyo tan gordo, tan feo y tan apetitoso. Porque sé que no me caerá ni un solo grito por hacerlo. Además, por lo que he oído, estaría haciendo un favor a todos. Ese es el trato, ¿verdad, duquesa? Señoras, yo me zampo al pato gordo y feo y os dejo vivir a los demás al menos otro año. ¿Es el precio que tenemos que pagar por pertenecer a la alta sociedad y el corral? Ese pato feo era la elección más clara. ¡Oye! ¡Antes vas a tener que comerme a mí! Eso era justo lo que quería oír. ¡Corred, niños! ¡Cuidado! ¡Detenele, que no es tu boca! ¡No! ¡Madre! ¡Estupendo! ¿Eh? ¿A qué viene este alboroto? ¡Ya está bien! ¡Estáos quietos! ¡Ah! 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 Puedo volar ¡Puedo volar! ¿Volar? ¿Tan pronto? ¿Pero si es un crío? Eso es lo de menos Un trato es un trato Y vosotras todavía me debéis un pano ¡Esto, gata! ¿No crees que deberíamos hablarlo? Las patas de la alta sociedad del corral sois todas iguales ¡Nunca queréis pagarlo acordado! No creo que vuestro hermano vuelva Pero una vez me salvo de morir, ahogada No es justo, madre Algunas veces la vida no es justa Si lo fuera, vuestro hermano habría nacido tan hermoso y noble por fuera como lo es por dentro Pero la vida decidió hacerlo diferente Para que todo el mundo le vea feo y le tema ¡Y mira lo que ha pasado! ¡Te han herido en un ala! Ahora los otros patos ya no querrán compartir su comida con nosotros Sí Odio decir esto Pero quizá habría sido mucho mejor para todos que no hubiera nacido Y ahora nunca tendré la ocasión de decirle cuánto le quiero ¡Mamá! Y así el pobre animalito voló lejos de allí Sin importarle lo que le pudiera ocurrir Eh, chico ¿Qué clase de pato se supone que eres tú? Uno muy... muy feo Al menos eso es lo que me han dicho Por esa razón todo el mundo me tiene miedo Bueno, tienes una pinta un poquito rara, eso es cierto Pero mientras no quieras casarte con alguien de nuestra familia Nos da lo mismo que seas feo Sí, amigo Es cierto, eres bastante feo Incluso para ser un pato ¡Oye! Pero, ¿conocemos una bandada de gansas silvestres en unas marismas que no están muy lejos de aquí? Vente con nosotros a ver si alguna quiere casarse contigo Bueno... La verdad es que sois muy considerados Sí, y nunca se sabe, a lo mejor ligas y todo Sí, y aunque no ligues, nosotros a tu lado pareceremos el doble de guapos ¡Ah, que vienen! ¡Oh, no! ¡Cazadores con armas! ¡Y perros pendientes! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Qué ruido tan terrible! ¡Así que esos son armas! ¡Oh, no! ¡Adiós! Hola, soy... soy un patito feo. No hace falta que lo jures. Pues, como ves, yo soy un gato y la señora de la casa me quiere porque sé hacer esto. Y yo soy una gallina y la señora de la casa me deja estar aquí porque sé hacer esto. Bueno, ¿y qué sabes hacer tú? Pues, a mí... a mí se me da bien bucear y nadar. ¿Te refieres adentro del agua? ¡Yo detesto el agua! ¡Sí! ¿Y para qué sirve eso? ¡Hazme caso, jovencito! Si quieres quedarte aquí, más vale que aprendas a poner huevos ¡y depresa! Bueno, muchacha. Llevas aquí tres semanas y todavía no has puesto ni un huevo. Estoy empezando a pensar que tú no eres una pata. Lo que significa que eres un pato. Un pato que solamente vale para nadar. ¡Para nadar en salsa! ¡Ven aquí, pato! ¡Dómalo, pato! El patito feo dio gracias a sus anfitriones y se fue por la salida más cercana. Encontró un lago donde poder nadar. Pero los demás animales lo evitaban por lo feo que era. Después del otoño llegó el invierno. Y el pobre patito nunca se había sentido tan solo y triste. Hasta que una tarde... ¡Oh! ¡Oh! No, no sé a dónde se dirige esa bandada de aves tan hermosas, pero me encantaría. Es inútil. ¿A quién quiero engañar? El invierno se hizo cada vez más frío y el patito no dejaba de nadar para que el agua no se congelara. Pero cada noche, el hueco en el hielo se hacía más pequeño. Hasta que, exhausto, tuvo que salir del lago. Sería muy triste contaros todo lo que el patito sufrió durante aquel invierno tan largo y frío. El caso es que, por fin... A mí la primavera no me pone alegre. Prefiero morir a soportar un día más que me muerdan los patos, me piquen las gallinas y me persigan los humanos. ¡Oh! Han vuelto. A lo mejor, si les digo hola, me matan por ser tan feo. Por favor, nobles y hermosas aves, matadme. Soy demasiado feo para vivir. ¿De qué estás hablando, hermano? Eres tan hermoso como nosotros e incluso algo más. Mírate bien, hermano. Ven, sal a la luz del sol y admira tu reflejo en el agua. No, no. Por favor, os ruego que no os burléis de mí. No me obliguéis a mirarme. Por favor. ¿Quieres callarte un momento y mirar? Pero, no lo entiendo. Yo, yo era un patito feo. Un patito muy feo. Pues, ahora eres un cisne. Y un cisne bastante bello. Lo que significa que tú jamás has sido un pato. Eras un cisne, hermano. Una cría de cisne. ¿Alguien se debió de equivocar? Seguramente la cigüeña. Los cucos siempre se quejan de ella. ¿Estás, estás diciendo que soy un cisne? ¿Que siempre he sido un cisne? ¡Oh! Jamás pensé que podría ser tan feliz. ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡Mirad! Hay un cisne nuevo. ¡A qué es precioso! ¡Corred! ¡Vamos a darles pan y tarta! Quédate con nosotros. Somos tu familia. Lo haré encantado. Pero antes hay algo que debo hacer. ¿Cisnes? Los cisnes nunca vienen a nuestro humilde estanque. Son muy presumidos. Hola, madre. ¡Oh! Eres, eres tú, ¿verdad? Sí. Reconocería esa mirada tan dulce en cualquier sitio. Sí, madre. Entonces, eso significa que siempre has sido un hermoso cisne. ¡Oh! Eso lo explica absolutamente todo. ¡Qué gran alivio! Sí. Para mí también lo es, porque... ¿Y si llego a ser feo también para los cisnes? Bueno, aquí siempre serías bienvenido. Construiría un nido más grande. ¡Sí! Mi familia está ahora en otro lado. Pero vendré a visitaros. Para mí, tú siempre serás mi madre. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Lo pesadita que se va a poner ahora! El patito feo era en realidad un hermoso cisne. Pero, si le hubiéramos mirado bien, lo habríamos sabido desde el principio. ¡Uf!